¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, raza. Hoy es 7 de febrero. Vamos a empezar con tu dosis de información. Tenemos que empezar con noticias que vienen desde México. No es un secreto que la gente quiere ver a los influencers caer. Hay mucha gente que odia a los influencers. Hay mucha gente que odia la idea de un influencer. Odian saber que hay gente que está bailando y nada más por estar bailando tienen un verbo de varo. Hay gente que odia esa idea. La odia. Entonces, el día de mañana te puedo garantizar que se vienen un montón de artículos amarillistas de ¡Se les acabó el pedo! ¡Ahora sí, pinches influencers! Ahí vienen estos artículos colgándose de nombres de ciertas celebridades. ¡Juan Pazurita, ponte a buscar un trabajo porque la ley está a punto de cambiar! Como siempre, esto pasa como una vez al año que hablamos de esto. ¡Ahora sí, pinches influencers! ¡Ya les cargó la chingada! ¡A buscar jale como todos los demás! Se vienen todos estos artículos. Te voy a decir que es lo que acaba de pasar. Está muy interesante y la salud de los mexicanos está involucrada en esta nota. Aparentemente, hay asociaciones civiles sin fines de lucro. Una de ellas se llama El Poder del Consumidor y la otra se llama Tech Check. Y ellos acaban de presentar un informe que se llama Hashtag Chatarra Influencer. ¡Ándale, Gabón! ¡Influencers Chatarra! Y ellos están reportando que de todo el contenido que está hecho para niños, contenido hecho para menores de edad. Aparentemente, existen esta cosa que se llama influencers infantiles. Sí, adultos que hacen contenido para menores de edad. Adultos que están de... ¡Hola, chicos! Toda mi audiencia son mayores de edad. Nada más me gustaría aclararlo de acuerdo con YouTube. Toda mi audiencia son mayores de edad. Entonces, pues... No sé. Saludos. Te quiero mucho, amigo adulto. Nos vemos en la fila del SAT para pagar los impuestos. Entonces, aparentemente, estos grupos, estos grupos activistas, ellos están reportando que de todo el contenido que se le presenta a los niños, el 60% de ese contenido contiene publicidad. Que no está anunciada que es publicidad, pero contiene publicidad de productos chatarra. Hay contenido que está hecho para niños, pero muchas veces el contenido es cómo hacer estas papitas super marranas. Cómo hacer este elote con chingos de mierda. Por ahí, ellos presentaron un ejemplo de una chava que tiene una caja de Choco Crispies y está bailando al lado de la caja de Choco Crispies. Y si viste los TikTok Awards, te habrás dado cuenta que, obviamente, esto es contenido para niños. Obviamente, los TikTok Awards eran algo para niños, para menores de edad. Bueno, estaban patrocinados por Coca-Cola, estaban patrocinados por Ubaló. No sé si Doritos estaba por ahí. Pero ya hemos visto todas estas campañas y están, pues, básicamente destinadas a los menores de edad. Se supone que la ley cambió en este país y desde hace varios años ya no se pueden publicitar ciertas cosas a menores de edad en la televisión. Pero las redes sociales no están reguladas. Entonces, estas empresas de comida chatarra, como Kellogg's, que ya les prohibieron tener al elefantito de los Choco Crispies ahí enfrente. Bueno, estas empresas están buscando por otros lados cómo seguir haciendo publicidad para los niños. Entonces, le empezaron a pagar a TikTokers. Y mostraron un ejemplo de una chava que está bailando al lado de una caja de Choco Crispies. O sea, obviamente esto está mal y ahorita vamos a hablar de toda esa mierda. Pero también, ¿qué pedo con las pinches agencias de publicidad chafas que les dices, oye, campaña para Choco Crispies? Y lo primero que piensan es, pues, alguien bailando al lado del producto. ¿Cómo, cabrón? ¿Cómo, güey? De todo lo que puedes hacer, campañas increíbles, campañas loquísimas, de lo que sea, de todo lo que puedes hacer. ¿Se te ocurrió una persona bailando al lado del producto? ¿Cuál es la diferencia de una persona bailando al lado del producto a la gente que dice, no, pues, para esta gasolinera vamos a poner edecanes para que sí llegue la raza? O sea, ¿cuál es la diferencia entre esto bailar al lado de un producto y las edecanes que bailan al lado de la gasolinera? Es lo mismo, güey. O sea, ¿por qué no elevas el contenido y por qué no haces publicidad diferente con historias, con cosas loquísimas? Hay también corrupción en el mundo del marketing, hay un montón de cagadero y cualquier persona que haya trabajado en agencias publicitarias en este país te lo puede confirmar. Es puro mugrero y lamentablemente las ideas mediocres son las que se terminan haciendo. Pero eso es otro tema, eso es tema de publicidad. A mí me caga mucho que un chingo de publicidad en México sea publicidad chafísima cuando tienen todo para estar haciendo publicidad chingona. Tienen todo para estar haciendo campañas increíbles. Pero bueno, el pedo es que estas empresas de comida chatarra como Kellogg's siguen haciendo publicidad de comida chatarra a los menores de edad. Ese es el pedo. Ahorita tú te metes a Twitch y aparentemente hay unos chocolates que se están publicitando cabrón por medio de Twitch a menores de edad. Y de acuerdo con la ley ya no podías promocionarte a menores de edad si tu producto era comida chatarra y tenía pinches estampitas. Y ahorita Coca-Cola se anda promocionando los TikTok Awards y ahorita que si Bubaló y que si McDonald's y que si la cajita feliz ahora tiene Pokémon y la madre. Bueno, este grupo está reportando esto y aparentemente van a iniciar como una iniciativa para que cambie la ley y se regulen estas cosas. Y sí, la gente odia a los influencers. Un chingo de raza sin que hacer odia a los pinches influencers porque les caga la idea de que bailando estén ganando más dinero que otras personas. Les caga esa pinche idea. Y es culpa de los pinches influencers pendejos por andar filtrando cuánto dinero ganan. Felicidades, imbécil, ahora te van a cambiar todo el pedo. Pero bueno, es culpa de los influencers por andar filtrando esas pendejadas. Yo voy a ser honesto con ustedes, que te lo sigo, puñeta. Estaban haciendo publicidad de comida chatarra, publicidad malísima, pero sigue siendo publicidad. Y si van a cambiar algo, obviamente se tienen que cambiar las cosas. Somos el país más gordo, especialmente en obesidad infantil. Y eso es un problema, se tiene que ver. Dios mío, eso es un problema. Hubo gente en el otro video de que, ay, ¿cómo se te nota tu odio? O sea, espérate, güey. Necesitamos tener un país saludable. ¿De qué estás hablando? Necesitamos esta clase de cosas. Necesitamos regular a las compañías de comida chatarra que están saltándose la ley para seguir haciéndole publicidad a menores de edad. No está bien. Somos el país con mayor obesidad infantil en todo el mundo. Y la gente que no está entendiendo esto, el planeta tiene 8 mil millones de personas. ¿Por qué, verga, de 8 mil millones de personas? De todo el planeta. México, 130 millones, son los que en promedio son más gordos en menores de edad. Claramente hay que revisar estas cosas y hay que revisar la publicidad que se le está haciendo a los niños. Hay que revisar esa madre, obviamente. Pero bueno, al final esto viene con un retorno de inversión. Lo hemos dicho antes, que cada que hables de algo, algún cambio de alguna ley o algo con los mexicanos, tienes que hablar del retorno de inversión. Esto viene con un retorno de inversión. Si tú te enfocas en la salud de los menores de edad, vas a tener un pueblo más saludable, más eficiente, que va a poder trabajar más, producir más. Y eso es bueno para todo el país. Un país saludable es un país feliz. Entonces, sí, claro, de acuerdo, órale. Vayan en contra de esas empresas de comida chatarra. Aparentemente hay un montón de influencers que tienen audiencia que son menores de edad. Y a los menores de edad les están mostrando lo que son los dorilocos. ¿Cuántas hamburguesas puedes comerte en un minuto? Una cosa así, sí es un problema. Y claro que mucha gente quiere ver a los influencers caer. Pero creo que si vas a multar a alguien, pues no está de más mencionarlo. Tienen que ser las empresas que se están saltando la ley. Múltenlos por saltarse la ley, pero también múltenlos por pinches campañas publicitarias chapísimas, cabrón. Estar bailando al lado de la caja de cereal, multa también por eso, güey, verga. O sea, neta, eso fue lo más creativo que se te ocurrió. De todo lo que pudiste haber hecho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Habrá gente que quiere defender estas cosas. Pero, pues, sí hay que pensar en la salud de los ciudadanos. Y ellos son el futuro. Y no nos sirve de nada que las generaciones futuras, aparte de que el clima se está yendo al carajo, no nos sirve de nada que las generaciones futuras no puedan trabajar correctamente, se les está yendo el aire, estén teniendo problemas de hipertensión, se estén muriendo bien jóvenes. O sea, no nos sirve a todos este tipo de cosas. Necesitas una comunidad saludable. Una comunidad saludable es una comunidad feliz. Hay que hacer ejercicio y yo creo que está bien. Pero, ¿qué es lo que opinas al respecto? ¿Ya se le acabó el pedo a los influencers? ¿O todavía no? Esto acaba de suceder el día de hoy. Mañana vienen un montón de artículos de ¡Ahora sí, hijos de la chingada! ¡A trabajar! Nada más. Habrá que ver cómo crecen estas generaciones que crecieron viendo a gente bailando en TikTok. Va a estar rarísimo ese coto. ¡Ya! Y damos y quedamos con noticias que vienen de deportes, ya que estamos a punto de presenciar historia en la NBA. Así es, en este momento que estamos grabando este video, los Los Ángeles Lakers están en un partido contra el OKC Thunder y LeBron James se encuentra a 36 puntos de hacer historia. LeBron James se encuentra a 36 puntos de ser el jugador que más puntos ha anotado en partidos de la NBA en la historia de la NBA. ¡Ajá! Está a punto de hacer historia este güey. Entonces, el vato quiere esa historia, el güey quiere ser parte de los mejores, quiere ser considerado siempre parte de los mejores. Por ahí existe la conversación que nunca vale la pena estar comparando de ¿Quién es mejor que si LeBron James o que Michael Jordan o que Kobe Bryant? Y todos son increíbles en su época, todos fueron increíbles en su momento, pero qué increíble que estemos a punto de presenciar a LeBron James a hacer historia. Y nada, está a 36 puntos de convertirse en el jugador con mayor puntuación en la historia del NBA. Eso posiblemente suceda el día de hoy. Y nos vamos a enterar cuando termine de grabar este video. Entonces, pues nada, ojalá que le vaya bien. Me cae bien LeBron James. Nada más. ¡Dios! 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 El día de ayer acaba de salir un nuevo videojuego de Harry Potter y es aparentemente el videojuego más esperado del año. El videojuego más esperado de este 2023 se llama Howard's Legacy y es aparentemente la historia en Howard's antes de Harry Potter. Es una historia mucho antes de que sucediera todo lo de Harry Potter y es básicamente una historia de magia y magia negra y bla, bla, bla. Y este videojuego es el más esperado. Aparentemente está bien cabrón y las gráficas están increíbles. Y pues hay mucha gente que sabe que detrás de Harry Potter existe J.K. Rowling, la autora de la serie de libros de Harry Potter. La persona que se le ocurrió que la escuela se iba a llamar Howard es J.K. Rowling. Entonces ella se metió en problemas hace como dos años porque hubo una discusión sobre si permitir o no que las mujeres trans entren al baño de mujeres. Hubo toda una discusión y J.K. Rowling decidió tuitear. ¿Para qué tuiteas? ¿Para qué ching? ¿Para qué? ¿Qué ganas? J.K. Rowling decidió tuitear su opinión y decir que a ella no le parece que las mujeres trans entren al baño de mujeres porque podrían atacar a otras mujeres y eso es transfóbico. Y salieron un montón de chistes al respecto de wey. Cuando la gente va al baño, o sea, los baños no tienen guardia de seguridad. Si alguien se quiere meterse, mete. O sea, un hombre no pasaría por todo un proceso de transición para convertirse en mujer para poder pasar al baño de mujeres. O sea, si quieres entrar al baño de mujeres, nada más entras y ya. Pero bueno, estos comentarios son transfóbicos y nada más incrementan todo este movimiento de básicamente homofobia y obviamente está equivocado y obviamente está mal. Y fue muy triste ver a J.K. Rowling básicamente caerse de este pedestal que muchos lectores tenían a J.K. Rowling. Fue muy triste ver todo esto. Incluso los mismos actores de Harry Potter se distanciaron de ella, como Emma Watson. Ella dijo, wey, no, las mujeres trans son mujeres y merecen respeto. Y pues es el baño, ¿sabes? ¿Quién chingados va al baño y se asoma a ver qué está haciendo las demás personas? Nadie. Pero bueno, fue una conversación bien tonta. ¿Y qué va con todo esto? ¿Qué va con este videojuego? Bueno, hay mucha gente que está jugando este juego, que lo está streameando y están empezando a recibir mensajes de odio. De, wey, si tú juegas este juego, eres un maldito. Si juegas este juego, estás promoviendo la violencia contra la gente trans. Estás jugando este juego, eres una persona mala porque estás apoyando a J.K. Rowling. Y, obviamente, salió toda una discusión en internet que es una tontería y seguramente se va a olvidar dentro de tres días porque ya no existe tal cosa como la cancelación. Ya no existe tal cosa. Todo esto ya, ya se fue al carajo. La neta, ya, no importa. Nada importa. Pero salió toda una conversación de, oye, si juegas el juego de Harry Potter, no eres transfóbico. Y si estás en contra del juego de Harry Potter, pues tampoco estás haciendo mucho porque es un puto videojuego. Y hay problemas de verdad. También hay gente que está diciendo no, porque esto está ayudando a una persona que es transfóbica. J.K. Rowling ya es multimillonaria. Salió esto. Al final, pues escoge tus batallas. Escoge qué es lo que te va a molestar. Hay injusticias que, obviamente, tienes que alzar la voz. Hay injusticias las cuales no podemos permitir. La violencia en contra de la gente trans es violencia y está mal. Y le tenemos que poner un alto y no permitir que ciertas personas tengan derechos. Nada más porque son diferentes. Y obviamente esa mierda está mal. Pero si Juanito quiere jugar el puto videojuego de Harry Potter porque es fan de Harry Potter, no creo que Juanito sea una mala persona. Nada más. Pero, ¿qué es lo que opinas al respecto? Este videojuego, en este momento, después de toda la crítica, pues parece que la crítica no sirvió de nada. Fue pura publicidad. El videojuego, en este momento, es el juego número uno más vendido de este año. Es el más esperado del 2023. Y Hogwarts Legacy, aparentemente, está bien cabrón. De acuerdo con la gente que lo ha jugado. Ahorita está nada más para PC. Pero, pues, yo soy más de Nintendo. Eso es mi estilo. Nada más. ¿Qué opinas? De todo eso y más. De ahí, damas y caballeros. Vamos con noticias de inteligencia artificial. El segundo buscador más importante después de Google. Bing. El día de hoy. Hoy acaba de incorporar una sección de inteligencia artificial a su buscador. Y el día de hoy, la historia de los buscadores y el buscar en internet acaba de cambiar para siempre. Hoy es un día histórico. Literalmente, la inteligencia artificial, como la conocemos, estas cosas de ChatGPT, llevan como 50 días. O sea, llevan menos de 100 días. Y ya están incorporadas a los sitios de búsqueda. O sea, esto no estamos midiendo lo rápido que está avanzando. Sigue siendo febrero. Hay gente que me está diciendo, oye, esto ya está la madre, Jacobo, que estás hablando de inteligencia artificial. Espérate, güey. Espérate que lo incorporen a los carros mañana. O sea, espérate que incorporan estas cosas a todo lo demás. O sea, esta tecnología que se viene va a ser un puto boom. Y asegúrate de estar informado porque luego eres de las personas que dicen, ¡Es el diablo! Vas a ser de las personas que digan, ¡Es un alien! Cuando es un puto drone. Asegúrate de estar informado porque la tecnología está avanzando. Y si no te informas, no ves lo que está sucediendo, otras personas te van a adelantar. El día de hoy la inteligencia artificial acaba de ser agregada a Bing. Se sabe que Google también está invirtiendo en inteligencia artificial. Y también en estos meses van a estar agregando también inteligencia artificial. Básicamente, aparte de estar buscando artículos, imágenes, links, videos, también vas a poder abrir un chat. El cual te va a dar sugerencias de búsqueda. Y de repente, si tú le preguntas al chat, ¡Oye, dame una receta de tres platos diferentes para mis invitados! Uno de ellos es vegano. Te va a armar una receta. Y va a ser increíble. Oye, hazme por favor un discurso de bienvenida para mis estudiantes. ¡Te lo va a armar! Y luego le dices, ¡Hazlo un poquito más chistoso! ¡Y lo va a hacer más chistoso! ¡Hazlo en tres párrafos! ¡Y te lo arma en tres párrafos! ¡Y chistoso! Es una locura. Ahorita, la tecnología de inteligencia artificial que puede funcionar para un chingo de cosas. Ahora, ¡Ojo! Como todo pedazo de tecnología puede ser usado para el bien y para el mal. Se vienen dramas. Se vienen errores. La inteligencia artificial es como un cuchillo. O sea, sirve para un montón de cosas y tú usas directa o indirectamente los cuchillos todos los días. Tú, toda la comida que comes fue cortada anteriormente por un cuchillo. Entonces, tú usas un cuchillo todos los días, directa o indirectamente. Y es maravilloso. Es uno de los mejores inventos de los humanos. El cuchillo. Pero si lo usas para matar a alguien, también puedes. ¿Sabes? Vamos a ver lo que pasa con la inteligencia artificial. Porque si tú la usas para facilitar tu vida, lo vas a lograr. Ahora, ¿qué pasa si usas la inteligencia artificial para promover ideas que lleguen a ser peligrosas para ciertas comunidades? ¿Qué pasa si usas la inteligencia artificial? O notas que la inteligencia artificial se va de control y ya estamos muy acostumbrados a seguir lo que diga el AI. Entonces, como que ya no estamos cuestionando lo que está haciendo el robot. ¿Qué va a pasar cuando la inteligencia artificial básicamente nos esté gobernando todos nosotros y el robot diga, ¡Tú! La mitad de tu dinero va para alguien más porque tienes mucho. ¿Vas a estar de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Aún y cuando yo te diga, eso es por el bien de todos. Que alguien te diga, ¡Tú! Tu cama está muy grande. Esta persona va a dormir al lado de ti porque esta persona no tiene hogar y eso es por el bien de todos. ¿Qué vas a hacer cuando la inteligencia artificial haga eso y todos estemos de acuerdo? Menos tú. Nada más, nada más. Se viene un futuro muy interesante. ¡Ay, de música eros! Vamos con noticias de el mundo de la música ya que el día de antier fueron los Grammys y aparentemente Harry Styles ganó el disco del año. Él ganó el álbum del año, Harry Styles, con su disco. Aparentemente le gustó a un chingo de personas. Harry Styles ganó y mucha gente se empezó a quejar porque estaban diciendo que Beyoncé me debió de haber ganado. Ojo, he escuchado el disco de Beyoncé y está increíble. Renaissance, creo que se llama. He escuchado el disco de Harry Styles y entiendo por qué pega. Es cuestión de gustos. Creo que está mal darle premios a ciertas canciones y otras no porque la música es como el arte. Es subjetiva. Hay gente a la que le va a gustar y hay gente a la que no. Pero bueno, aparentemente Harry Styles ha sido duramente criticado porque el güey se paró, recibió el Grammy a Mejor Álbum y dijo esto no le pasa a gente como yo. Y mucha gente está diciendo esto le pasa a gente como tú. ¿Cómo? Eres blanco la chica y cantas pop. Esto le pasa siempre a ti. Y esto no le pasa a personas como Beyoncé aparentemente. Y creo que Harry Styles no lo estoy defendiendo y me vale madre. Me caga cómo se viste el cabrón pero eso es otra historia. No estoy defendiendo a Harry Styles pero creo que el güey se refería a que el güey viene desde abajo. El güey no es hijo de nadie. O sea, trabajaba en una puta panadería en Inglaterra y resulta que estaba cantando y entró a un puto reality show y lo agarró Simon Cowell y tuvo una banda y de ahí el güey se separó y pegó. Entonces sí, posiblemente eso no le pase a cabrones como él. O sea, no le pasa a nadie. Ganar Disco del Año no le pasa absolutamente nada. Le ha pasado a menos de 100 personas en la historia de la humanidad ganar el Grammy a Mejor Disco del Año. Pero sí, el vato dijo esto no le pasa a gente como yo y fue criticado y ahorita la raza está escarbando para ver de dónde se ofende. Creo que ahorita la gente está intentando ofenderse. está activamente buscando de dónde ofenderse, de dónde sentirse mal y es de güey, es música. La vida se acaba disfruta las cosas que te gustan, ¿no? Pero bueno, Harry Styles ganó Disco del Año y la gente no está muy feliz porque dice que Beyoncé debió haber ganado. Posiblemente sí, posiblemente sí. Beyoncé ya ha perdido contra mucha gente blanca, creo yo. ¡Dyay! ¡Damos y caeros! Vamos con noticias de la moda, ya que acaba de salir el último anuncio de Miss Chips. Ajá, este grupo de artistas que seguramente te acuerdas de ellos. Estos vatos hicieron los tenis del diablo, ellos hicieron el cajero automático que te expone en el Miami Art Basel, ellos hicieron un perfume que huele a WD-40. Hacen cosas muy raras, pero están divertidas, están chingonas. Bueno, vamos a hablar de esto, Miss Chips acaba de lanzar unos tenis, estos salen la próxima semana y son unos tenis que se parecen a los tenis que usaba Astro Boy. Estos tenis que son como botas que hacen que tus pies se vean como de caricatura, van a costar 350 dólares, o sea, 7000 baros y están chistosos, se ven divertidos, se ven interesantes, pero no hay, no hay un par de tenis que valga 7000 pesos. No me importa lo que la gente diga, los tenis no valen 7000 baros, son tenis, no son zapatos de diseñador, no son botas de cocodrilo, son putos tenis. Si hay tenis de 30 mil pesos es porque la gente está wey, si hay tenis de Louis Vuitton o de Gucci o de lo que tú quieras es porque la gente está bien wey, no hay forma de que los putos tenis cuesten 3000 pesos para arriba, o sea, no hay forma, está mal, están haciendo tonto a muchas personas, pero bueno, hay raza que es fan de los tenis y pues por qué chingados no, pero son tenis y los pueden producir en masa, es como por qué van a costar un chingo cuando literalmente van a costar un dólar de hacer. Salieron estos tenis, dicen que cuestan 7000 baros, no los compres, te van a hacer bien wey, están rarísimos, o sea, van a estar chistosos para una vez, van a estar chistosos para un día, pero son 7000 baros para un chiste, ¿lo vale? ¿lo vale? ¿lo hacemos? 7000 baros por un par de tenis, no creo que sea correcto, pero va a haber mucha gente que los va a querer y ya, este grupo de artistas siempre están sacando cosas muy irreverentes, se ve chistoso, se ve bueno, ¿qué opinas de estos tenis? Creo que tienes que ser una chava para que se te vean bien, creo yo, nada más, no creo que se me vayan a ver bien a mí los tenis de de bota de videojuego, pero, ¿qué es lo que opinas de todo esto y más? Raza, yo soy Jacobo Wung y eso fue tu 12, esa es la información, dadle un abrazo, te quiero un chingo, te suena más que lo mejor y nos vemos el de mañana con tu dosis diaria, chao.